¿Qué es Facundo Arduzo? Venirle viene bien, como siempre. La verdad que estamos sorprendidos y agradecidos, digamos, de la iniciativa que tuvo Facundo Arduzo para con nosotros. No la esperábamos, fue sorpresiva, de hecho nos enteramos muy sobre la fecha y la verdad que en este año vinimos a hacer el buffet del supermercado Arcoiris, vinimos con la donación que había dado la empresa Super Walter y ahora se suma a Facundo Arduzo con este gesto a donar estas cuestiones para el hospital. Anzono nos pone muy contentos y bueno, nada, agradecer toda esta iniciativa. ¿Cuándo le dejó el buffet del supermercado Arcoiris? ¿Hay una cuenta ya? Mirá, todavía no está la cuenta definitiva, pero creo que era alrededor de 13.000 pesos lo que había dejado el buffet. Pero bueno, la cuenta definitiva todavía la tiene, la comisión la está diciendo. Bueno, y más estos 60.000 que recibimos de esta celebración, aparte el gesto, porque él estaba celebrando su campeonato y acordarse del SAMCO, la verdad que es supervalorable. ¿A qué va a ser afectado el dinero? ¿Qué tienen pensado? Mirá, en principio tenemos que terminar de desarrollar todo lo que habíamos empezado con el sistema de rayos, que es cubrir algunos lugares donde tenemos que poner computadora, por ejemplo en los consultorios, para que justamente todo lo que es digital se pueda ver directamente en los consultorios. Así que empezaremos por esas inversiones, veremos hasta cómo llegamos, cuánto llegamos, pero creo que va a ser en principio afectado a ese servicio. Bien, bueno. Son todas muestras de apoyo que ayudan, empujan para que el 2018 sea un año mejor para el hospital. Sí, claro, por supuesto. Primero nos pone contentos eso, que la gente sin intenciones, digamos, sin intereses particulares se acuerde al hospital y nos apoyen con las donaciones y claramente nos compromete a esto, a ser más responsable y serio con estas cosas porque son gestos que hay que valorarlo y que no se pueden dejar pasar por alto. Así que sí, es muy contento y comprometido para que el 2018 sea mejor todavía. ¡Gracias!